¿Qué es lo que tenés hoy, ahora? ¿De qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué situación viviste con la dirección, con la autoridad de no poder hacer pasar la comunicación? Eso es. Y te lo has guardado para sobrevivir. Eso que se te vino, no lo dudes, porque lo primero que viene es, y es eso. Por eso yo te guié. Te dije, mira, con la autoridad, algo. Siempre cuando hay un síntoma se trata directamente de la sobrevivencia de uno. Si no, no hay enfermedad. Tiene que estar en jaque la sobrevivencia de uno.